¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en la 8 León. Felipe Llamazares pide a la afición culturalista que sea realista. El presupuesto para la próxima temporada no será de los más altos de la categoría, pero aún así el objetivo de la cultural será el de entrar en la fase de ascenso. Y Gonzalo Pérez cada vez más cerca de abandonar el Ademar. El Bislapló que está dispuesto a pagar su cláusula de 15.000 euros y el traspaso podría concretarse en los próximos días. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Como decimos, la cultural la próxima temporada volverá a marcarse como objetivo el de entrar al menos en la fase de ascenso a segunda división. Eso sí, Felipe Llamazares recuerda a los culturalistas que el presupuesto no será ni mucho menos de los más altos de la categoría. La Academia Aspire lleva invertidos 10 millones de euros desde su llegada en 2015 soportando cada temporada el 52% del presupuesto del club cifrado en este último curso en 3 millones de euros en total. Una cantidad que será prácticamente la misma para el curso que viene lejos de los clubes con más capacidad económica de la categoría. Estamos compitiendo en una categoría de 20 equipos donde nuestro presupuesto viene a ser el octavo de la categoría y nuestro presupuesto de plantilla no global está dentro de la categoría, si sumamos los dos clubs, entre el 18 y el 20 presupuesto. A pesar de no ser uno de los clubes más ricos de la primera red, la cultural se volverá a exigir entrar en el playoff de ascenso a segunda. No será fácil y por eso Llamazares pide a la afición que sea consecuente con la realidad. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, pero a la vez ser realistas, de saber dónde estamos, porque si no somos conscientes de dónde estamos y lo que queremos es aspirar a algo que es prácticamente imposible, estamos año tras año con decepciones porque es difícil. El director general asegura también que Aspair va a continuar en la cultural incluso más allá del Mundial de Catar. Gonzalo Pérez muy cerca de abandonar el Ademar. El Bisla Ploch muy probablemente será su nuevo destino toda vez que el conjunto polaco está dispuesto a pagar su cláusula de 15.000 euros. Después de que se frustrara su fichaje por el mes con Brest de Bielorrusia, por la guerra de Ucrania, parecía que Gonzalo cumpliría la campaña que aún le resta con el Ademar. Sin embargo, la aparición del Bisla Ploch ha dado un giro a la situación, por lo que su salida del club se podría concretar en los próximos días. Una baja, sin duda, más que sensible en los planes de Manolo Cadenas. Y tras dos años de parón por la pandemia, vuelve la gala del fútbol base leonés con el apoyo, por supuesto, de Drasambi. La gala del fútbol leonés está de vuelta y regresa con muchos premios bajo el brazo y muchas ganas. Había muchísimas ganas porque dos años de conseguido parón, pues ahora volvemos, yo creo que con más ganas de volver a repetir y volver a juntar a todos esos niños y niñas del fútbol base leonés que tan importante es el deporte y la formación en los más pequeños, juntarles y reconocerles y sobre todo lo pasen bien ya a final de temporada y dejen de lado la competición y la presión de las ligas y de las copas regulares del año. La gala contará con la ayuda de Drasambi, que siempre aporta su granito de arena dentro del deporte leonés. El deporte para nosotros es muy importante por los valores que tiene, por la terapéutica misma del deporte, que es una grandísima medicina y siempre que haya en León un evento importante y que sea digno, pues ahí nos encontraremos. El evento tendrá lugar el próximo miércoles 15 de junio a las 7 de la tarde. Solo queda disfrutar y reconocer el esfuerzo de todos los premiados. Y una cosa más antes de ir con nuestra entrevista de hoy. El próximo 12 de junio tendrá lugar una nueva edición de la carrera popular entre cepas en las bodegas Gordoncello. En total casi 11 kilómetros de recorrido, aunque también hay carrera para andarines y carrera infantil. Un evento perfecto para pasarlo en familia. Guillermo San Ramón, maestro y también entrenador de fútbol sala femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muchas gracias, David. Bueno, este pasado fin de semana tuvisteis el campeonato de Juegos Escolares de Castilla y León, en el cual hicisteis, tu equipo, un buen papel. Sí, un brillante papel. Llegamos a la final. En la final perdimos contra el Colegio de Segovia, pero fue un papel más que digno viendo el resultado y viendo los dos equipos. Tú eres maestro en el Colegio San Juan de la Cruz. Bueno, buenos resultados, como decimos, en este campeonato. Estamos viendo ya imágenes. Y, en fin, el fútbol sala femenino que, al menos a mí, me da la impresión de que está creciendo en León, ¿no? Está empezando a crecer. A nivel escolar, la verdad es que está creciendo, pero muy poquito. A nivel futbolístico, a nivel de fútbol, de deporte de fútbol, se ha crecido algo más. Pero, bueno, todavía queda mucho que trabajar, mucho que luchar, porque en el cole nuestro tenemos alrededor de 40 niñas que están practicando fútbol sala, pero en otros coles el número es muy, muy, muy inferior y no hay equipos femeninos como tal. En la final hubo que enfrentarse a un equipo de Segovia y ya sabemos que en Segovia el fútbol sala, en fin, tiene mucha tradición y es muy potente, ¿verdad? Sí, muy potente. El equipo que traían tenía varias componentes del Sego sala regional y una de las jugadoras, además, es la máxima goleadora de la categoría regional. Entonces, bueno, al final compites contra un equipo prácticamente federado y nosotras somos un equipo de escolar. Se hizo lo que se pudo, la primera parte fue muy digna y en la segunda parte nos tocó un poco apechugar poco a poco con el resultado. Oye, ¿de dónde te viene a ti la pasión de ser entrenador de fútbol sala? Bueno, la verdad es que durante toda mi vida siempre practiqué tanto el fútbol sala en el colegio como el fútbol a nivel de club y bueno, con el paso de los años me abrieron la puerta para empezar un poco con el tema de los niños, empezar con la base y bueno, creo que lo que es el estar con niños, la docencia en sí, es algo que lo llevo dentro, lo llevo muy innato y disfruto mucho con ello. Oye, yo te pregunto, ¿qué es más difícil, diseñar un plan de juego para un partido de fútbol sala o lidiar con los niños, en este caso las niñas? Bueno, el mundo femenino es muy diferente al mundo masculino, a nivel de trabajo específico, técnico, táctico, es muy gratificante, las chicas les explicas lo que hay que hacer y ellas ponen todo de su parte, pueden tardar más o menos en poder llevarlo a cabo, pero lo hacen, quizás el tema psicológico, es un mundo bastante diferente al masculino, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy enganchado a este mundillo y estoy súper contento. Pues Guille, no tenemos tiempo para más, ya lo siento, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y nada, mucha suerte para la próxima temporada. A vosotros por invitarnos. Nada, solo falta ello. Muchas gracias. Aquí lo dejamos, volvemos mañana con más Deporte de la Tierra, aquí, donde si no, en la 8 León. Feliz noche, adiós.